Más Serkin en la pista, MCAS en la voz y las producciones Cinco letras, yo, dos dobles cero ocho Cinco letras no son suficientes, pienso mientras exclamo Y solo porque no hay nada más fuerte te digo te amo Preciosa princesa, mi vida de todo te he dicho Pues me encanta que te chifles y cumplirte tus caprichos Caprichuda, perfecta, hermosa, linda, inteligente Perdón si a veces no te dedico el tiempo suficiente Y si a veces no te demuestro interés, descuida Sabes que eres lo más importante y bello de mi vida Perdón si te hago enojar porque algún día fallé Sabes que te amo aunque no me gusta que me digas Bebe mis únicos viciosos en el rap y el cigarro ¿Y quién diría que tus besos fueran mi cigarro de cada día? ¿Quieres que te diga cuánto te amo en esta rima? Te amo más que a mí y eso que tengo mucho de estima Al tenerte conmigo soy el hombre con más suerte Perdóname si soy celoso es que nunca quiero perderte Por el lado en lo más profundo o escalomas de mil cerros Te amo tanto que por ti le pierdo el miedo a los perros Y me preguntarán cuál es la mujer perfecta por hombre Lo haría fácil simplemente diría tu hermoso nombre Cinco letras con mucha importancia son las que repito Pues te amo y te lo pongo simple Te necesito cinco letras son las que dan vueltas en mi cabeza T-E-A-M-O Mucho mi princesa Cinco letras con mucha importancia son las que repito Pues te amo y te lo pongo simple Te necesito cinco letras son las que dan vueltas en mi cabeza T-E-A-M-O Mucho mi princesa Y yo de la mano en esta carrera paso con paso perdón si a veces te lastimo cuando te abrazo Es que te veo y tu espalda me lo grita aunque no hable me dan ansias y te abrazo fuerte Es inevitable te amo por lo que te quedas y te amo por lo que das Ya van varios meses a tu lado y vamos por más Amarte hasta la muerte es lo que este hombre trama Te amo porque me amas con traje o con pijama Siempre respondo a tus preguntas pero hay una que no aguanto La única pregunta que no resuelvo es porque te amo tanto Eres mi por qué existir y mi razón de sonreír te amo tanto Porque a mi no me sabes mentir te amo aunque te enojes cuando hablo como niño Y también cuando te digo gorda sabes que es de cariño Pues me haces volar en una nube como en dragón bolsete Y con un beso me manipulas como una marioneta Y si el amar es ser el esclavo de una persona Cuando quiera empiece a dar las órdenes patrona Y si nuestro final no está escrito no quiero escribirlo Te amo, te amo, te amo, te amo, no me canso de decirlo Cinco letras con mucha importancia son las que repito Pues te amo y te lo pongo simple Te necesito cinco letras son las que dan vueltas en mi cabeza T-E-A-M-O, mucho mi princesa Es que no tienes idea de cuánto te amo Eres todo en mi vida Gracias por existir Te amo Gorda 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 Gorda